cómo funciona en construct 3 o construct 2 el behavior 8 direcciones entonces este behavior en este juego que estamos haciendo el come galletas que ahí están en youtube los pasos vemos que él tiene unas opciones para moverse para huir del fantasma en este caso no hay sino uno por ahora es él se puede mover acá si no tengo mucha animación para acá bueno me pilló rápido me pilló todavía no pierde el juego por ahora no tiene esa opción entonces puedo ir estoy moviendo acá las flechas con eso me muevo yo sí para huirle al fantasma pero el fantasma más rápido y estoy usando mira lo que estoy usando acá entonces vamos a quitar estoy usando un behavior que es ocho direcciones y vamos a ver los behaviors voy a quitarlo voy a quitarlo vamos a darle eliminar a este behavior suprimir dice que de led ok y voy a agregarlo de nuevo mire si yo lo suprimo pues no va a funcionar no se va a poder mover ese es acá está quieto entonces lo que voy a hacer es agregarlo le vamos a decir ocho direcciones porque las ocho direcciones mire el dibujo lo tiene acá derecha arriba izquierda abajo pero yo puedo ir a la derecha y abajo al mismo tiempo sea en diagonal y cada una de las diagonales está contemplada entonces por eso tiene ocho direcciones y depende dependiendo la mecánica del juego yo las defino por defecto me las da todas miremos acá ya la colocamos ese behavior y acá cuando yo tengo las variables tengo las direcciones montico listo acá ya aparece entonces tiene ocho direcciones la velocidad máxima 200 aceleración 600 y tengo las ocho direcciones que quiere decir eso probémoslo entonces que yo me puedo ir si no sólo así acá y puedo acá no lo tengo porque sólo tengo las teclas tendría que programar una tecla o el mouse para que se me moviera en en diagonal si entonces no está programado pero acá tengo una gran velocidad lo que hice para que me permita huir del fantasma que también tiene gran velocidad naturalmente yo le puedo programar a que se mueva en la dirección diagonal en cuando el mouse se mueva en fin se mueva de un punto a otro por código o puedo decirle que se mueva en un ángulo determinado cuando tengo las ocho direcciones listo en este caso no está programado sino para que se mueva cuatro direcciones y eso es lo que nos interesa a nosotros podemos bajarlo dejarlo solamente dos dejemos solamente dos miren en este caso sólo puedo subir y bajar subir y bajar no puedo irme para otro lado listo ahí subo o va ok puedo decirle también yo puedo decirle que sea la derecha a la izquierda y pues por ahora tenemos cuatro direcciones bien los controles pues son los controles del teclado los de por default y que esté que esté por defecto no si es para para celular hay que simularlos sí porque tendríamos el todo no tenemos teclado ahí listo listo y acá no nos pide que pongamos unos rangos sino los que estén ahí asignados mientras se mueve que ángulo se le coloca no cierto yo podría decirle que me coloque un ángulo de 90 intervalos de 90 así porque entonces miremos el comportamiento aunque no hay animaciones dependiendo del movimiento me va a ver si me hace acá ya la los 90 grados miremos otro ángulo para que se vea la diferencia 45 y que sería el mejor más aconsejable para este juego sería 90 grados acá pues como no hay movimiento sino cuatro direcciones y el esmode tampoco valdría porque quiere decir que puede usar cualquier grado los 360 listo entonces el más aconsejable es 90 grados listo para este juego básicamente así funciona la bueno la dirección entonces mire coloquemosle una velocidad 2 y una aceleración 100 aceleración y esa aceleración es cuando empieza a perder velocidad o sea yo no oprimo tanto el teclado en este caso no entonces acá tenemos si ve la velocidad estoy pegado al teclado aclaro no estoy pero pegado al teclado y no se mueve no se movió es para eso sirven esos esos controles y ese es el control el behavior ocho direcciones en constru 3 o constru 2 espero les haya servido el vídeo gracias